Muy buenos días mis nenes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero estén muy bien, que no esté haciendo tanto frío donde están y si está haciendo frío que estén calientitos, abrigaditos, tomándose un cafecito, un atolito, no sé. La verdad que el viaje me ha encantado, otro nivel, la comida ha estado, de verdad que he estado, come y come panuchos, albuts, ayer ¿qué más comí? Probé un tamal que se llama coladito, un ovaporcito, caldo de pavo, caldo de lima, he comido de todo, no he tenido llenadera, les juro. ¿Y qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Pues van a venir por nosotros, ya yo creo en unos minutitos van a llegar, nos van a llevar a unos cenotes, vamos a ir a explorar, a ver qué tal. Ayer fuimos a nuestro primer cenote, que disculpen, pero la verdad que no me acuerdo del nombre, lo voy a dejar por aquí. Y estaba muy muy bonito, el agua estaba un poquito fría, pero ya adentro se te quitaba rapidísimo, no se sentía como una tortura, luego que a mí la verdad que no me gusta estar nadando en agua tan fría. Y sí, lo que me gustó es que no había tanta gente, era como que un cenote medio privado, que eso me gustó del guía, que le dijimos nunca hemos ido a un cenote y nos dijo, ah, los voy a llevar a uno donde no tenga tanta gente, así ustedes van a poder explorar el cenote libremente, porque luego hay unos que como que están muy de paso, muy de moda y es que están así súper llenísimos. Entonces me gustó eso del guía, felicidades, lo hiciste muy bien en guía. Y luego también nos van a llevar con una familia originaria de la zona, que nos van a preparar, creo que desayunar o como digamos una comida a mediodía, no sé explicarlo, pero pues sí, entonces estoy emocionadísima de ver otros cenotes. Lo que me llama la atención es que cada cenote es bello por sí mismo, porque cada cenote tiene sus propias características, hace diferentes colores dependiendo de los minerales, hay diferentes profundidades, tamaños, hay de tres tipos, uno que es abierto, semicubierto y cubierto en su totalidad. El que fuimos ayer era totalmente abierto, así que les digo, estoy emocionada de hoy conocer otros cenotes y poder nadar en ellos. Hola nenes, aquí ya empezamos nuestro recorrido del día de hoy y aquí llegamos a una hacienda española, esta es del año 1700 y les quiero dar un pequeño recorrido, solamente les quiero decir que la hacienda no está en el mejor estado porque apenas la están restaurando y al parecer nos comentan que tienen plan de hacer un hotel, tenerla toda bonita y lista para eventos ya sea bodas, 15 años, entonces todavía le falta pero está muy muy linda. Ok, vamos empezando, aquí les quiero enseñar, esta era una zona donde se habitaba y como les había comentado el otro día, aquí los techos son muy altos ya que eso ayuda a mantener el calor en la parte de arriba y también aquí como podemos ver las paredes están muy gruesas y eso también ayudaba a mantener todo muy fresquecito. Vean que alto está. Y ya pasando de este lado podemos ver que en medio de la hacienda hay un árbol, este se llama álamo u ocopo y se dice que cuando hay un árbol de este tipo lo más probable es que haya un cenote cerca y aquí, bueno, van a poder ver en el piso que hay un poquito de la mitad, lo que nos puede dar indicar que hay un cenote aquí abajo, entonces lo más probable es que hayan construido encima del cenote. También se cree que los españoles a su llegada construían sobre templos mayas y aquí hay una escalera que podemos ver que se ve bastante similar a la forma de construir de los mayas, entonces pudiera ser que al llegar los españoles hayan derribado el templo maya y construido sobre él. Prosigamos con nuestro recorrido. Ahora pasando de este lado podemos ver aquí un molino de agua, no me voy a acercar tanto porque aquí el terreno está un poquito irregular y no me quiero caer. Pero vean, ahí está el molino de agua y lo que hacían era sacar el agua y la ponían aquí en sus cisternas. Y la manera en que transportaban el agua de las cisternas al resto de la casa era por medio de acueductos que ahorita se los voy a mostrar de este lado. Aquí era donde se cultivaban y ahorita podemos ver que están cultivando calabaza y árboles de naranja agrea, pero aquí lo interesante es el sistema de riego que tenían. Este era el mecanismo que utilizaban para controlar hacia dónde se iba el agua. La verdad que está súper interesante, yo nunca había conocido una hacienda así que me gustó mucho conocer y les digo, al parecer tienen grandes planes para este terreno, van a hacer un hotel, también tengo entendido que allá atrás hay otros en hotel, cual van a abrir al público. Entonces va a estar muy lindo aquí, un espacio muy bonito y aparte va a ayudar que va a generar empleos a las personas de la región y aquí a sus alrededores. Antes de retirarnos de la hacienda, lo último que les quiero enseñar es el sistema que ellos utilizaban para generar la energía hacia las máquinas que ellos utilizaban. Como sabemos, pues en esos tiempos no había electricidad. Vean, aquí están los chacuacos que son las chimeneas de las máquinas de vapor y les comento, eso era lo que usaban para generar la energía de las máquinas que usaban y no sé si van a poder ver, súper interesante, pero aquí arriba de un chacuaco hay un nopal que está creciendo y nos comentaron que a veces llegan aves y ahí abren sus alas, toman el sol. Pero sí, vean, estos chacuacos, nunca había visto uno, pero wow, están muy bonitos. Estamos en nuestro primer cenote, este cenote se llama Naya, lo que quiere decir casa del zapote y el zapote es una fruta muy rica. Yo la verdad que apenas la probé por primera vez el otro día, pero aquí voy a dejar una foto para quienes no la conozcan. Aquí ya estamos acercándonos al cenote y parece ser que este es el cenote semiabierto que vamos a estar visitando el día de hoy. Vamos a escuchar a los murciélagos y vean, es como una cuevita. Como podemos ver en este cenote el agua se ve azulita y está súper clarita el agua por todos los minerales que hay y nos estaban comentando que hay como nueve mil o diez mil cenotes en todo Yucatán y todos los cenotes se conectan entre sí, bueno, la mayoría. En los cenotes siempre el agua se está filtrando y es por eso que siempre está limpiecita, no es agua estancada y principalmente podemos ver posecitos bagre, que están muy lindos, tienen unos bigotitos. Ahorita también nuestro guía nos estaba diciendo que este cenote en la parte aquí de enfrente tiene 15 metros de profundidad y ya en lo más profundo llega hasta los 30 metros. Ya salimos de este cenote y la verdad que salimos rejuvenecidos, estuvo súper súper padre, nos relajamos un buen, el agua estaba a muy buena temperatura y a pesar de que nos queríamos quedar mucho tiempo ahí, pues nos salimos ya para ir a visitar el siguiente cenote. Ya llegamos aquí al segundo cenote, este cenote se llama Sujem, lo que significa virgen en maya y como podemos ver aquí el agua es un poquito más verde, esto es porque este cenote no es tan profundo y pues sí, aquí no hay tantos de esos pececitos que te están comiendo la piel muerta que nos estaban haciendo masaje muy rico en el primer cenote, pero yes, aquí vamos a estar unos minutitos, disfrutando y relajándonos. Ahorita vamos a comer en una caseta que está aquí cerca del cenote, ya nos trajeron un guacamole y un agua de horchata, unos frijolitos colados y aquí también nos trajeron unas tortillitas recién hechas. Hola mi nene, ya estamos aquí de regreso en la casa y les quiero decir que he estado descansando aquí un ratito en la hamaca porque yo creo que la están nadando en los cenotes y la caminata y todo me dejaron destrozada y en general el conocer los cenotes se me hizo una experiencia increíble, yo como les había dicho nunca había tenido la oportunidad, entonces no conocía la magnitud de lo que implicaba un cenote y me quedé muy sorprendida pues con lo bonito que son, el tamaño, la flor y la fauna, el agua, todo, o sea de verdad se me hizo increíble, entonces estoy muy contenta nenas, de verdad creo que este ha sido un increíble viaje. Y bueno nenas, platicándoles un poquito más de lo que hicimos el día de hoy, ya después de visitar el segundo cenote fuimos a comer al pueblo que está ahí al lado, que si no me equivoco y espero no estarlo pronunciando mal, se llama Pisha, se escribe P-I-X-Y-A, entonces unas personas que viven ahí en el pueblo nos abrieron las puertas de su hogar y nos cocinaron, nos dieron de comer panuchos de huevo, de pocchoc, que es digamos como que un filetito de cerdo con varias especies de la zona y lo hacen a la leña, también unos frijolitos colados, arroz blanco, guacamole, todo muy rico, un agüita de horchata, y nos pareció importante llegar a comer ahí porque queríamos apoyar la economía de la zona, ya que pues principalmente viven del turismo y si es una zona que está bastante alejada de lo que es Mérida, entonces pues si no queríamos llegar a un restaurante, si no queríamos llegar a comer comida hecha con amor, cariño en casa, entonces fue algo que también disfrutamos demasiado y fue muy muy especial.